Hoy estoy Presenciando un bello amanecer Una nueva oportunidad De poder realizar Y ayudar A alguien en este día Y así poder Ser mejor cada día Esta vida Tan hermosa Majestuosa Más que el sol Esta vida Nos regala Tantas cosas Buenas y malas Y ayudar Y ayudar Alguien en este día Y así poder Ser mejor cada día Esta vida Tantas cosas Tantas cosas Buenas y malas Esta vida Tan hermosa Una mujer Esta hermosa Questa Tantas Super Buenas y malas